y hola hola amigos pues aquí estamos con un videito más en tu canal javi meds amigos recuerden que este domingo vamos a tener las salas salas donde van a estar la región eeuu y región sudaméricas donde podrán ganarse 500 diamantitos cada uno sea cada región este uno por cada región así que esté pues atentos porque ahí posteriormente se va a decir la hora más o menos hasta qué hora se va a hacer y pues bueno ya eso será en otro vídeo miren ahorita vamos aquí a este evento que vino el día de hoy pero miren antes aquí está la recarga del día del niño se supone que por un diamante que recargues este que pues se me hace una verdadera tontera porque pues la mínica la mínima recarga es de 100 por lógica pues tendrían que poner eso pero bueno garena siempre haciendo sus tonteras bueno miren aquí estamos en la tienda que dice cambio a tu destino que más que nada es una tienda de descuentos que tienen a ver miren aquí ya hicimos pues una recarga de 100 diamantes que es la mínima y pues miren nos está regalando unos y otros 100 diamantes no te vayas a quedar pobre garena a ver aquí para el bate pues ya nos pide este una recarga una recarga mayor pero pues así por lo mientras y pues miren obtuvimos un 89 por ciento que fue un descuento muy pero muy bueno el descuento mayor de aquí es el 90 por ciento así que pues está más que bien y pues miren aquí tenemos el paquete del alma de la noche paquete alacrán tóxico y aquí tenemos también la skin de la mujer pero pues no sé yo me voy a ir por como esta cuenta es mi cuenta secundaria este voy a irme por las cosas este pequeñas nada más para probar aquí este esto ya posteriormente pues me voy a ir este pues más al rato en mi cuenta principal y voy a ver si me toca un buen descuento si no pues de plano no compro nada a ver miren aquí este voy a comprar este mote dice baile este frenético me parece que decía y pues nos sale ahora un 86 por ciento cada vez que compramos este el porcentaje del descuento se mueve miren esta mochila también está bonita yo no la tengo en esta cuenta y también me la pienso comprar solamente son 41 diamantes así que son pues está muy bien miren nos volvió a tocar un 89 por ciento está más que más que bien por lo regular una cuenta en la que recarga bastante siempre te va a salir un 60 65 70 por ciento pero pues como esta cuenta no recargamos así tan tan seguido pues por eso nos salen así y bueno nos salió ahora un 82 por ciento ya esté poquito un poquito más alto ahora más este diamantes pero a ver vamos a actualizar aquí la bolsa para ver si no toca nos toca algo mejor no ok en esto pues no me sigue llamando la atención vamos a volver a moverlo y a ver no tampoco me gusta nada de aquí vamos a volverlo por última vez y pues yo creo que me voy a comprar este la máscara pero vamos a ver con qué otro descuento nos puede salir miren hicimos la prueba de la suerte que se nos sale gratis y nos volvió a salir un 90% a ver ahora nos salen 29 diamantes la la mascarilla y éste a ver éste no éste no éste no éste no no me alcanzan los diamantes así que nada más me voy a comprar la la mascarilla y pendejo a ver prenda y todo eso ya lo pongo aquí vamos a darle confirmar y pues ya lo tenemos y si tuviera todavía más diamantes a ver no ya no sale un 81 por ciento ya es un descuento feo ya nada más aquí pues vamos a ver este en el inventario lo que éste me saqué ahorita y pues no sé ustedes más que nada este evento pues son puras cositas ahora sí que de relleno cosas sin importancia a lo mejor si no tienes esta mochila o algún si te sale con un buen descuento pues solamente compra los tickets en este caso no lo compré porque en esta cuenta no no giro mucho este los tickets hay de incubadora o de diamante ya sin mi cuenta principal me sale pues ahí sí me lo compro sí o sí miren aquí está el emote baile inflable se llama baile inflable vamos a equiparlo ya que no lo tenemos y ok y ahí está el emote bailador y bueno amigos eso sería todo por hoy un vídeo pues este con un evento que no vale pues para nada la pena pero bueno aquí lo traemos para comprar una que otra cosilla pues ustedes vean bueno amigos nos vemos hasta la próxima